Hoy se están celebrando las pruebas de examen para cubrir los más de 3.000 puestos de personal indefinido para correos. Unos exámenes marcados por las restricciones sanitarias. Es uno de los procesos de selección más reñidos en España. Cada 44 opositores optan a una plaza. Unas oposiciones que algunos llevan preparando muchos meses. Eris Cerezo. Hoy es un día muy importante para muchos. Casi 150.000 aspirantes de toda España se presentan al examen de las oposiciones de correos. Todos ellos van a intentar hacerse con una de las 3.381 plazas fijas ofertadas. Una de las convocatorias más multitudinarias de la última década a la que hay que sumar las medidas sanitarias. La reducción de aforo ha obligado a ampliar las ciudades de examen a 32 con un total de 160 sedes en todo el país. Aquí, en Madrid, los nervios se han notado. Estos nerviosos, con ganas de aprobar. Hombre, ir y tener la plaza fija. Muchos, muchos. Llevo dos días sin dormir. Estudiando mucho y con las clases online. Como si fuera una carrera de fondo, porque si no, o te pones o no tiras para adelante.